El campus es un campus que lo está armando la Comisión Directiva del Club en conjunto con el apoyo de la Municipalidad que comienza este sábado 3 de septiembre y termina el domingo 4 al mediodía. Es una jornada donde se va a vivir a puro básquet que comienza a las 9 de la mañana con todas actividades coordinadas por Pacalo y por Leo Salvucci que fueron unos de los pioneros en lo que es la organización y son los que llevan adelante este campus y vamos a estar todo el sábado por la mañana todo el sábado por la tarde y el domingo por la mañana donde vamos a terminar con una jornada en la Plaza 25 de Mayo con actividades siempre abocadas al básquet es un campus que lo estamos organizando con la idea de revalorizar un poco el básquet de Pergamino y darle un poquito más de seriedad a lo que son las actividades propiamente dichas del deporte acá en Pergamino que hoy en día tenemos mucho material humano dando vueltas por la zona, disertando, dando campus de entrenamiento que jerarquizan el básquet argentino pero siendo nuestro no lo estamos aprovechando como es Ricardo Bojanich que va a ser uno de los que van a venir a disertar y a trabajar junto con los chicos va a estar también Pablo Esper que bueno, nos viene a dar una mano y siendo de Pergamino y ellos estando dentro de la ciudad hoy aprovecharlo y exprimirlos al máximo tanto los chicos en lo que es la actividad como los profes en la capacitación en poder consultarle cosas acerca del deporte porque ellos están más en contacto con lo nuevo todo el tiempo trabajando en clínicas en el exterior y bueno, está bueno porque le vamos a ir dando un poquito más de formalidad a las actividades del club nosotros queremos que esto sea una jornada donde se haga todos los años que se pueda hacer todos los años y que sea algo del club como que el club tenga su propio campus todos los años es abierto este campus no es solamente para los chicos del club está abierto a los demás clubes van a estar participando entre 6 o 7 chicos que vienen de afuera de la ciudad de Pergamino y el resto de acá del club las edades de quienes participan y nosotros este año lo que los estamos basando a partir de los 9 años hasta los 15 tanto para los varones como para mujeres la idea es obviamente darle un puntapié inicial a esto y año a año tratar de ir mejorándolo siempre con el objetivo de que no solamente crezca el club como una actividad sino que crezca el vasque de Pergamino hoy contamos con alrededor de 48 chicos ya inscriptos por la posibilidad de que sean 55 o 60 pero bueno hoy tenemos una base de 48 que ya están confirmados y nos quedan unos días para terminar de cerrar los números